Si bien hablar de la Universidad Autónoma de Sinaloa es hablar de desafíos, debates, conocimiento, cambio, transformación social, investigación y pensamiento crítico, también a esto se debe de agregar apoyo al desarrollo de profesionistas de éxito, que pese a carencias de recursos económicos, existe una institución que los cobija y apoya a realizar sus sueños profesionales. Este es el ejemplo de Matilde Miguel Domínguez, quien salió de Oaxaca en busca de ser una trabajadora social y hoy hasta ha alcanzado su maestría en el área. Porque es una universidad muy bondad, nodosa, muy noble, que da la mano a los que más necesitan, tal es como mi caso. Llego aquí, me instalo en la casa de estudiantes y es así como logro salir adelante porque me da hospedaje, alimentación, abre de nuevo sus puertas para darme trabajo, para darme una oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Miguel Domínguez, quien es oriunda de San Miguel de Progreso, Clasealco, Oaxaca, llegó a la UAS desde el 2005 y desde entonces ella asegura que su vida se transformó, toda vez que cuando se viene de su ciudad natal lo hace porque la universidad de ahí era muy cara y no se le daba el apoyo que necesitaba para poderse preparar en ella. Si he podido alcanzar sueños que en algún momento anhelé, pues la verdad yo no esperaba estar en la universidad desarrollándome, sino que me fui y empecé a elaborar en el campo profesional, en los campos agrícolas como trabajadora social. Y después de las heladas, ya hubo recortes y en ese sentido estaba todavía con el trámite del título y todo, y fue ahí donde me invitan a trabajar en la universidad, en la Facultad de Trabajo Social. La académica universitaria señaló que para ella tener a la UAS en su vida en verdad ha sido de crecimiento, agradecimiento y por eso invita a gente que como ella pueden estar en estado vulnerable de recursos, que se acerquen y conozcan todo lo que en apoyo se ofrece para que cualquiera que desee realizar su sueño de preparación profesional. La UAS es un amor, como les decía, es bien bondadosa, noble, que da la mano a los que más necesitamos de su ayuda. Universidad Autónoma de Sinaloa